Bueno, Montedioca, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Bueno, vamos a tener un tema polémico para hablar hoy, este aviso. ¿Sí? Tenemos varios, un salpicadito. Así que bueno, la veo cada vez a Nuria más... Más embarazada. Más embarazada. Sí, te conté que estoy embarazada. Sí, que... Te conté. La veo muy bien, la veo con una cara... La embarazada tiene siempre una cara reluciente. Bueno, mucho estado, muy reluciente. Tenés cuidado porque está, por ejemplo, el doctor Rafael Giulietti hoy acá. Así que no digas ninguna pagada que nosotros podemos... Una de verdad, esta de verdad. Nosotros podemos bajar, pasar, porque no nos enteramos. Mirá que está atento, Rafa. Bien. Bueno, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Querés que te dé el regalo ahora? ¿Te puse nervioso con esto que te dije? No, no, por favor. Vamos primero al tema en cuestión y después le das el regalo que también viene. Los chicos y la tele. Baby TV, 8 horas por día, ¿está bien? Es un tema realmente muy preocupante. Es la salvación, Baby TV. No, Castillo. Baby TV es la meca, es la gloria. La gloria es lo siguiente. Acá tenemos hoy en día, para los que tenemos hijos, una especie de tortura, que es la PlayStation. Ah, bueno, yo te digo 7 meses, mi niño Nicolás, Baby TV, 6, 7 horas lo dejo ahí. No. Hasta los, te tiro la primera posta, hasta los dos años ningún tipo de pantalla. Para, déjate. Ah, sale, Montedeuca. No, hasta los dos años, hasta los dos años no vieron tele, ¿sabías? Academia Americana de Pediatría, no lo digo yo. Escuchame, ¿y quién inventa los jueguitos y las cosas estas? Hasta los dos años no se recomienda ni una sola pantalla. Le puse dos jueguitos del iPad al niño y toca y juega. ¿Por qué ninguna pantalla? Y hace bien porque lo estimula. Porque no se recomienda ninguna pantalla hasta los dos años. Digamos que el tema de los LCD y los plasma ya no es lo mismo que los televisores de tubo que tenían como un peligro para la vista. No, pero no por una cuestión de la vista, sino por una cuestión de la maduración y el desarrollo. No se recomienda esto que le ponen a estos cositos hasta el año, después del año, lo tututú, no. Lo tututú, 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 lo tututú. Yo te digo algo, hay una serie. Los teletubbies, ¿viste? No, los teletubbies no, pero por ejemplo había unos videítos. Los, no sé si siguen existiendo, porque voy a decir, los Baby Einstein. No, no, hasta los dos años más. Hacen lo mismo. ¿No está más? No, no lo veo por lo menos. No, no, no. Baby TV es genial. Te venden, no. Backyard, digan. Híjole, ponemos Backyard y está así. No, no, primero. Los Baby Einstein hacen lo que hace la mamá, por ejemplo, si no tiene tiempo. Por ejemplo, esto, mirá, yo te muestro. Tubito, tacita, pelotita roja. Sí. Entonces va llenando la pelotita roja, en esta la pelotita amarilla, la tacita amarilla, dice la pelotita verde, y con una música que acompaña. Y la madre, por ejemplo, puede estar haciendo la comida, puede estar un 5 minutos trabajando. Claro, qué fácil. Mirá lo que te está haciendo, te está haciendo dientito. Qué fácil de seducar. No, no, 8 horas no, ni 6, ni 4, ni... Qué fácil de seducar. Pero a veces te salvo un rato. No, no, hasta los... Primer concepto, si vos querés... Pero explícame por qué, porque no, no es una... Pero lo más preocupante de todo este trabajo que se publicó hace poco, es que los chicos se pasan 8 horas frente a la televisión, la play, la computadora, y eso es un espanto. Están más tiempo ahí que hasta en el colegio. ¿Y por qué viene esto? No estimula... Y acá un palito para mi amigo. ¿Cuánto tiempo está con el telefonito en Twitter? No, en Twitter no sé, en la vida estoy mucho. Mucho. En Twitter no sé, en general estoy. No, y bueno, entonces, todos estos estudios están diciendo... No, no hay play, no entra la play. Es la play o el marido, es así, entra la play, es un camino de ida. No, yo estoy esperando que Nico empiece a jugar para tener la excusa. Claro. El otro día, viste que estábamos con todos por Defina, que después siempre yo meto un comentario porque seguimos con una campaña histórica. El hermano del papá me empezó a hablar, fuimos a comer, del FIFA 2014. Claro. Es una adicción. Sí, sí. Está buenísimo. Claro, porque yo el otro día, viste que con los suplentes le gané al Real Madrid. Y yo decís, digo, ¿de qué me está hablando? No, no, hace el campeonato, hermano. Pero perdóname, ¿cuál es el tiempo adecuado? Porque, digo, tampoco le podés decir no, 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 nada. Después de... No estoy de acuerdo con qué, nada, pero si voy a decir que lo dice la academia, hasta los dos, algo, no pasa nada. Bueno, no, obvio, no. Pero si vos, Juanes, le que tengas a partir de los cinco años, cuatro años, tres... Dale, Gloria, no le digas todo que sí, no es así este juego. No más de dos horas que ya... Bueno, no, pero es un montón, dos horas. Bueno, pero los... En mi casa es después del baño, hasta la comida, hasta el momento de comer. No, 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 y no hay otro, no hay lugar donde puedan acceder a jueguitos. Tele, sí, tele. Tele, él dice tele, tele. Bueno, tele ve la película, yo te digo, ve la película y diré, yo ni lo voy a hacer en la tarde con la leche. Y nada más. Ayer mi hijo debe haber estado en el GTA, famoso, ¿lo conocen al GTA? ¿Qué es el GTA? Es un juego, ustedes, claro, porque son muy jóvenes. Sí, claro. Es un juego donde hay un señor que va matando gente en vivo, entonces los pisa, le tira una ametralladora, se tira un helicóptero. Buenísimo. Es lo más vendido en todo el mundo. Sí, está buenísimo. Mi hijo lo pidió con un mes de anticipación. ¿Cuánto tiempo? ¿Y cómo se los tiene? Tiene 12. ¿Cuánto tiempo? Había estado cuatro horas seguidas. ¿Cuánto horas seguidas? O sea, que es un desastre, Montes de Oja. Lo dejaste. Es un tema para todos, es un tema para todos. Yo, ¿qué es lo que digo? No tienes autoridad moral para hablarnos de estas cosas. Bueno, es que los pediatras a veces en Casa de Río... En Casa de Río, mucho tiempo. Pero, ¿qué es lo que les digo? En un momento lo agarré y digo, nos vamos a jugar al fútbol afuera. Y no hay otra forma, los padres somos los que tenemos que involucrar. Y no dar el ejemplo de estar todo el día en una computadora, en una play. Bueno, puedo decir que de verdad te digo, ahora te digo, ya sacando el... Lo voy a tener que eliminar de la televisión, voy a tener que sacar la televisión. Yo de verdad, por lo menos, una hora al día en total, debe estar mirando así. O de fondo la musiquita y presta atención a la musiquita. ¿Cómo te digo? Hasta los dos años no le pongas nada. La clave sigue siendo la misma y la interacción con los padres. Pero es mucho más cómodo a veces que estén... Pero no es cómodo, pará, no es cómodo. Yo te digo, vos lo ves, escuchar la musiquitito. Y vos ves que se estimula con la musiquitito y que baile, que hace movimiento. No, no está comprobado que ningún chico de los dos años esté estimulado. Va a estar mucho más estimulado con vos hablando de River, insultando, jugando la pelota con vos. Bueno, pero él no tiene... Pero, perdón, hay una realidad. Montes de Oca no tiene las 24 horas para estar hablando de River con el hijo. Tiene que laburar también, tiene que... Ya sé, pero eso no quiere... Pero bueno, seguramente tiene un lindo jardín, donde lo cuiden, donde lo estimulen, donde le lean cuentos. Los jueguitos del iPad tampoco. Una cosa no quita la otra. Juegos de B del iPad, que toca y se mueven las cositas. ¿Qué jorobado estamos nosotros? ¿Tapoco? Estamos jorobados. Aparte, como a hacer... Nunca está peor que nunca. Pero yo te voy a decir una cosa, como ayer el hijo pasó cuatro horas y medio, el juego no tiene forma de comenzar. No, es que yo no estoy trayendo una solución mágica, porque imagínate que eso es un problema mundial. Lo que yo digo es, en un momento lo agarré y dije, vamos a jugar al fútbol, vamos a esto, vamos a andar en bici. ¿Cuántas horas estuviste jugando al fútbol y andando en bici? Estuvimos y como... Una hora. Dos horas. Dos horas. O sea, que dos horas jugamos, interactuamos, eso, fútbol. Y así todo, estuvo cuatro horas y media con la concu. Y sí, pero bueno, los padres tenemos que estar muy atentos. El consejo es, estén atentos, pongan soluciones creativas, fíjense qué hacen con sus hijos. Y no lo dejen más de dos horas frente a una pantalla. Esa es la recomendación. Que sea difícil, no quiere decir que no la tengamos que recomendar. Está muy bien, tenés razón. Bien. Contanos la campaña. Ah, la campaña, así todos por Delfina, 2.250 personas fueron a donar la semana pasada. Fue lo más conmendor que me tocó vivir como persona. Gente que te agradecía por donar por Delfina. ¿Y de dónde venís? De Tucumán, 20 horas de colectivo. Y te agradecía. O sea, tardaron cinco horas en donar de la gente que hubo con una sonrisa. Nos fuimos diez y media de la noche, abrazados. La verdad fue increíble. Y la segunda parte la hacemos el 13. Si bien hoy todos pueden donar, todos por Delfina, la historia de Delfi de cuatro años, que necesita un trasplante para seguir viviendo, todos pueden donar. Entra a la página de todo el grupo de Delfina. Y se fijan que hay un centro de donantes, hay 58 instituciones en todo el país. Y la semana que viene les voy a contar que el 13 vamos a hacer la campaña más grande de la Argentina por la zona de Belgrano. Ya se lo vamos a informar. Muy bien. ¿Y mañana qué tenés? Y mañana estoy en Palermo, tvcrecer.com, se anotan charlas para embarazadas, donde en vivo le voy a regalar autografiado a mi amiga, que hoy me he peleado mucho, Nuria. Siempre, siempre, siempre. La madre, hoy ya los pedí. Dedicáselo, dedicáselo. A ver, ¿vos me ayudás? Sí. Para Nuria. No, para Catalina o para Nuria, ¿qué le pongo? No, la que va a consultar el libro soy yo, te digo. Bueno, te pongo para Nuria y Catalina. Sí. ¿Y si le cambio el nombre después? Si pone con afecto me voy. Van a ser una madre y beba muy felices. Muy bien. Gracias, Montes de Oca, voy a chorar. ¿Eh? Firmalo, firmalo. Sí, firmalo. Ahí está, que le pongo a hacer letra. Yo voy a cosas le digo, me lo dijo Montes de Oca. La gran chichí. La gran chichí. Ay, mamá, me lo dijo Montes de Oca. Flor en YouTube. Ayer lo hice con mi sobrino de tres meses. Se calmaba, ¿eh? La gran chichí se reía. El consejo después lo sigue. Pero estaba así. Pero estaba llorando, lloraba, lloraba, lloraba. Y decía, la gran chichí, Montes de Oca, Montes de Oca. Y se reía. Entonces, ¿viste? Cuando los chicos cambian de la emoción, de la emoción, de el llanto a la risa. Sí, no saben si de risa o llanto. Gracias, viejito. Todas las que van mañana se llevan un libro, te aviso. Regalámelo de verdad. Miércoles en Mendoza, dice. Regalámelo de verdad. Con amor. Y acordate que... Viene el libro de Montes de Oca. Espera que se cayó ahí un poco, ¿eh? Acordate que tenemos el sorteo de los pañales Pampas. Que hoy te mandó, mirá. Ha llegado más esperado. Viste, te mandó Pampas. Mirá para Nico, está contento. Chocho. Y ya estamos haciendo acopio, siempre decimos, para Catalina. Perfecto. Bueno, el sorteo, ¿qué pasa con el sorteo? El sorteo, ustedes lo activan, yo ya tengo los pañales de dos meses de pañales. Así que eso lo dejo. Bueno, el lunes sorteamos los pañales de banda 3.0. Gracias, Diego. Por favor. Nos vamos con enrocados al corte. Dale, por favor, le ponemos música hasta mañana del lunes.